Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 27 de septiembre y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. FECODE espera que el gobierno cumpla con la propuesta de transformar a las escuelas en verdaderos territorios de paz. El derecho a la educación, un derecho en el papel que FECODE lucha porque sea una realidad en la práctica. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. La Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación tiene programada una jornada de reflexión pedagógica, protesta y movilización para la próxima semana. Del 29 de septiembre al 3 de octubre será una semana para hablar sobre temas cruciales para el desarrollo y el progreso, no solo de la educación, sino de la profesión docente. Temas como la crisis de la salud, la educación como derecho, la escuela territorio de paz y por supuesto la política gubernamental educativa versus la política pública educativa. Todas estas actividades concluirán una gran movilización. Hoy en Encuentro queremos con ustedes socializar los ejes fundamentales de estos cinco puntos que serán analizados la próxima semana en la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Vamos a iniciar con la educación como derecho. ¿Qué significa que la educación sea un derecho constitucional? ¿Qué significa que la educación sea un derecho constitucional? Entender conceptualmente la educación como un derecho es asumir que la educación está en las mismas condiciones a los otros derechos humanos, es decir, son necesidades básicas y por eso se requieren condiciones, procesos para que se satisfazcan esas necesidades básicas. El derecho a la educación es una necesidad tan importante como lo es el alimento, como lo es el vestido. Esa necesidad y esa categorización de esa necesidad como derecho es porque las necesidades son de diferente orden, material, espiritual, emocional e intelectual. Entonces el derecho a la educación es lo que la sociedad hace para que las personas accedan y desarrollen las necesidades de conocimiento, de intelecto y de sociabilidad del ser humano. Para que ese derecho a la educación se garantice se requieren dos dimensiones, una académica, es decir, que la educación sea de calidad y la formación sea pertinente y oportuna, y una dimensión de justicia que rompa con la brecha de inequidad, discriminación y desequilibrio del derecho. La educación es una lucha permanente para acabar con la injusticia de todo tipo, aunque la política monetaria insiste a toda costa en mercatilizar, el único camino para transformar el mundo desde la pedagogía y el conocimiento. En el mundo se está creando la idea de que la educación no es un derecho sino un servicio, es decir, algo que se provee, algo que se atiende, algo que se otorga, algo que se entrega y por tanto algo que se vende. Entonces desde diferentes órdenes siempre se ha pensado que la educación primero es un privilegio, segundo es un recurso, tercero un bien económico transable. Esas tres ideas ideológicamente se han movido y han impedido que los gobiernos tracen políticas para que la educación sea auténticamente un derecho humano, fundamental, integral y pleno. ¿Pero qué se requiere para materializar el derecho a la educación? Esto dijo el profesor John Ávila. Hay que afectar toda la estructura del sistema educativo en sus dimensiones, empezando por la financiación. Lo primero que se necesita para que la educación sea un derecho es que existan recursos financieros para que se gestione la educación de manera generosa, amplia y de acuerdo a todas las necesidades de los contextos sociales. Pero aparte de eso se necesitan directrices muy orientadas a las condiciones sociales y económicas de las escuelas, de las instituciones educativas, de manera que ellas tengan toda la capacidad para recibir al personal estudiantil y brindarle un ambiente y un entorno social justo, equitativo. Y adicionalmente se necesitan trabajar los currículos para que los currículos fortalezcan, por un lado, procesos académicos con altos niveles de formación. Los Juegos Nacionales del Magisterio se realizarán en la Semana de Desarrollo Institucional entre el 6 y el 10 de octubre de 2014, en la Villa Olímpica de Compensar, Avenida 68, 49 a 47. La entidad territorial efectuará todos los trámites administrativos necesarios para que los docentes y directivos docentes puedan asistir a la fase final nacional. Según el creador de la ley 100, el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, los colombianos tenemos una cobertura del 98% en servicios de salud. Eso no implica que el tener un carnet, el pertenecer a una EPS, pues la prestación de este sea efectiva y oportuna. Si esto le pasa a los colombianos, ¿qué le sucede a los y a las maestras en el territorio nacional que tienen un régimen especial? Veamos la siguiente nota. Definitivamente la aparición de la ley 100 como una propuesta normativa para la salud en Colombia fue lo más nefasto que pudo ocurrir para el pueblo colombiano. Precisamente ello motivó a los maestros en su momento a exigir un régimen de excepción que se creó con la ley 91. De manera que un primer gran momento político y legislativo es luchar conjuntamente para derogar la ley 100 y crear un nuevo escenario normativo y legal que corte el proceso de privatización, que no convierta la salud en un gran negocio como lo ha sido hasta ahora para quienes han intervenido como empresarios en ella. El director de la Escuela Sindical de FECODE sitúa este momento histórico porque fue el que llevó al magisterio a dar una gran lucha para quedar exceptuado de esta polémica norma que reglamenta copagos, cuotas moderadoras, periodos de carencia y muchas otras trabas para acceder a citas, medicamentos y tratamientos. ¿Qué hicieron los educadores? Crearon su propio fondo de prestaciones, determinaron aportes de cada profesor y del gobierno, un grupo de empresas que prestan los servicios médicos y el no pago de todas las arandelas de la ley 100. El modelo tiene aspectos benéficos, pero se incumplen porque los prestadores no acatan los contratos y el gobierno no gira todos los recursos que descuenta para garantizar salud a los educadores. En este momento todos sufrimos, nuestras familias y nosotros, la tortuosidad de tener que utilizar este régimen. No entendemos cómo, si hay aportes garantizados, si hay una normativa, aportes de trabajadores y aportes del gobierno para garantizar un servicio, este sigue todavía en pésimas condiciones, peor aún que cuando se inició esta lucha hace más de 25 años. La solución a esta problemática es construir un nuevo esquema normativo que favorezca al conjunto de la población y defender y hacer cumplir los modelos que se han acordado con diferentes sectores laborales. FECODE lo hizo en el paro de mayo de este año. A raíz del pliego de peticiones del Magisterio, se llegó a unos acuerdos que involucran al gobierno, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación, no sólo con los elementos que existen para exigir que los contratistas, los prestadores del servicio, brinden un buen servicio de salud, también existe la posibilidad de mejorar incluso la unidad per cápita del Magisterio. El 30 de septiembre es el día para hablar del derecho a la salud en todas las instituciones educativas y poblaciones de Colombia. Y el profesor Rafael Cuello, secretario general de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, hace un llamado al Magisterio colombiano para que participe de manera masiva en la jornada convocada para la próxima semana del 29 de septiembre al 3 de octubre, jornada de reflexión pedagógica, protesta y movilización. Buen día. Porque el Magisterio colombiano defiende lo público, la educación, la salud, por cuanto exigimos el respeto a la vida y la integridad física, nos movilizaremos en la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre. Llamamos a la comunidad educativa, a los padres de familia, a los estudiantes, a los educadores comprometidos con la defensa de la educación pública para que trabajemos por esta noble y justa causa. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. En Colombia eso no acontece. Ejemplo de ello es el presupuesto que se está aprobando para el 2015. El mayor rubro está asignado para la deuda externa, 48.9 billones de pesos. Pero igualmente el contrasentido es la educación. Y para educación está asignado 28.9 billones de pesos. Por ello, instamos al presidente Juan Manuel Santos, a su ministro de Educación, para que no sigan haciendo un bullicio con el tema de la educación. Las cifras no mienten. Pero de igual forma, durante la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre, convocamos a la comunidad educativa nacional e internacional a realizar diversas actividades de apoyo y solidaridad con la causa de la educación pública y con los educadores. Se está cometiendo la más aleve campaña de exterminio contra el magisterio. 1.002 maestros asesinados. Señor presidente, señora ministra de Educación, los maestros somos gestores de paz, de cultura, de pedagogía. Exigimos que nos garantice el derecho constitucional a la vida y a la integridad física. La política pública gubernamental en materia educativa es excluyente, razón por la cual la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación le apuesta a todo lo contrario, a una política pública educativa incluyente, contextualizada, que responda a las necesidades de los jóvenes, de los niños y las niñas en el territorio colombiano y que, por supuesto, tenga los mejores recursos. Para ello, se requiere una buena financiación. En Colombia, es el gobierno el que define hacia dónde llevar la educación, cuántos recursos le da, qué contenidos desarrolla y con qué profundidad. A ese grupo de decisiones autoritarias se les llama política gubernamental y esta se caracteriza por infraestructuras pobres, falta de dotación, contenidos mínimos y maestros maltratados económica y socialmente, es decir, una mezcla peligrosa para el futuro de la población. La política educativa gubernamental es una política fragmentada y parcializada, en el sentido que no obedece a responder a un interés general de la nación, del país, de la población, sino a un interés particular de la administración de turno. La política pública educativa es la que define toda la sociedad, es la que tiene en cuenta la voz de todos y no solo para consultar, sino para tomar decisiones. Esto la hace democrática porque posibilita que la gente exija que sus impuestos sirvan para financiar excelentes plantas físicas, la mejor dotación material y tecnológica, el acceso más alto a los temas y la valoración del maestro como un sujeto propositivo, activo y transformador. Una política pública se fundamenta en una sociedad de derechos, los derechos fundamentales, colectivos, económicos, sociales, ambientales, responde a un interés general. Una política pública se fundamenta en la justicia social, una política pública se fundamenta en la construcción de la democracia. Por ello, FECODE defiende el preescolar de tres grados, la gratuidad de la educación desde la niñez hasta la educación superior, altos presupuestos para llevar a la práctica el derecho a la formación y la no entrega de lo público a los negociantes del sector. Cuando defendemos la educación pública, uno, la defensa de la educación pública, dos, la educación como derecho fundamental, entendiendo entonces que la educación como derecho fundamental no se reduce a la cobertura, a tener acceso al sistema, sino que además debe garantizársele una educación pertinente, integral en los más altos niveles del conocimiento, de la ciencia, de las artes, de la estética, de la ética. Obviamente la Federación de Trabajadores de la Educación hace ingentes esfuerzos para que el maestro colombiano no sea tratado como un simple operador que transmite conocimientos, sino como el que observa problemas y lo soluciona. El Comité Organizador Departamental presentará hasta el 29 de septiembre el informe técnico sobre la realización del evento departamental ante el Comité Organizador Nacional 2014, con los clasificados finales que incluya todos los soportes de la realización del certamen. Desde hace varios años la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación viene trabajando de manera acuciosa para que el pueblo colombiano y el gobierno nacional entienda que la escuela debe ser declarada como territorio de paz, donde los maestros puedan ejercer su profesión sin miedo a perder su vida y los niños puedan acceder a las instituciones, a las aulas, aprender a construir de manera crítica su propia opinión. El Magisterio, el sector social más afectado por la violencia en el país, superó la cifra de los mil maestros asesinados, mil educadores muertos por su liderazgo, mil maestros que sacrificaron su vida por la educación en un país que mantiene estos homicidios en la total impunidad porque no se conoce condena ejemplarizante hasta el momento. Hemos llegado a un subregistro y decimos subregistro porque creemos que cuando se asesinó al primer docente a mediados de la década del 80 del siglo pasado, pues nadie pensaba que esta era una acción sistemática y que íbamos a llegar a estas cifras tan aterradoras y por eso digamos que las organizaciones sindicales no han llevado un registro juicioso de las víctimas, pero estamos seguros que mil docentes asesinados por ahí pasa la cifra, que seis mil docentes amenazados y unos mil ochocientos desplazados es una cifra que por ahí pasa la amenaza y el desplazamiento. Igualmente, 50 docentes desaparecidos y un centenar aproximado en el exilio que no encontró seguridad en este país, que tuvieron que abandonarlo, son cifras que por sí solas hablan de la aterradora violación dramática a la que están sometidos los docentes colombianos. Y la violencia sigue acechando a los maestros. En lo que va corrido del año, nueve docentes han muerto, 300 han sido amenazados. El único nivel que se mantiene es el de la impunidad. Estos niveles de victimización a los docentes colombianos precisamente se dan por el papel que ejerce el docente hoy en las escuelas del país, que el docente no solamente es aquel individuo que transmite conocimiento, sino que el docente es aquel individuo que forma ciudadanos, aquel individuo que le da los elementos al ciudadano para que interactúe con la sociedad en un pensamiento crítico, en un pensamiento que le permita ejercer sus derechos a la democracia y los derechos humanos. Y aunque las estadísticas son aterradoras, los mecanismos nacionales para proteger a los docentes no se cumplen a nivel departamental y mucho menos municipal. En vez de amparar y darle seguridad al educador, se le presentan caminos engorrosos que el maestro termina abortando. Por ello, FECODE reconoce que hoy, cuando se habla de paz y el posconflicto, debe apostársele a la escuela como territorio de paz. Hace varios años, FECODE levantó el lema, la consigna de Escuela, Territorio de Paz. Esa consigna, hasta ahora, medianamente, ha empezado a ser escuchada o a pronunciarse por las instituciones, por el gobierno nacional, pero nosotros queremos decir que hoy, precisamente, que está en boga la paz, que está en boga unos acuerdos con la insurgencia de este país y que nosotros los recibimos de buena manera y los aplaudimos, consideramos que hoy, precisamente, hay que convertir esa consigna de Escuela, Territorio de Paz en la realidad. Los docentes deben estar pendientes para que cada entidad territorial expida la resolución con la Comisión de Servicios, teniendo en cuenta los días de desplazamiento de su lugar de trabajo, la cual debe ser allegada al Comité Organizador Nacional con plazo hasta el 29 de septiembre de 2014. Y el segundo vicepresidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Tarcicio Mora Godoy, a esta hora le informa a nuestros televidentes, maestros y maestras que nos sintonizan a esta hora que ya la Federación entregó de manera oficial la propuesta sobre los ascensos para los docentes del 1278. Muy buenos días, compañeros educadores. Queremos informarles que le hemos entregado la propuesta oficial al Ministerio de Educación sobre el nuevo sistema de ascenso, recogiendo los criterios de los dos seminarios de los maestros del 1278 y la Junta Nacional que nos dieron unas recomendaciones especiales sobre el tema de los maestros de áreas de difícil acceso, lo que tiene que ver con los comités de evaluación y estas propuestas se han recogido y se han entregado oficialmente. Esperamos en la nueva reunión que vamos a tener con el gobierno que nos dé la información de cuál es la propuesta integral que tiene el gobierno para este nuevo sistema de ascenso en escalafón. Segundo, ante la violencia que hoy tenemos al sector del Magisterio van mil dos maestros asesinados. A ese respecto le hemos pedido al señor Viceministro de Educación para que se atienda la política de traslado de los maestros amenazados. Dos, los permisos sindicales y tres, la necesidad de hacer una cultura, una campaña prometida por el gobierno para lograr que la escuela sea un territorio de paz. Pero de igual manera lo hemos hecho con el nuevo ministro del Trabajo a quien le pedimos se resuelva el tema del descuento de los maestros de Antioquia. Se den las garantías sindicales para muchas organizaciones de maestros que no tienen el permiso sindical y de igual manera cómo expedir una cartilla que nos garantice ir formando y educando a cada uno de los trabajadores sobre los derechos fundamentales a que tiene el movimiento sindical. Queremos además afirmarles que están los recursos para la realización de los juegos del Magisterio y en pocas horas después de ustedes escucharme ya entrará la plataforma para garantizar que se realicen los juegos lo mismo que la actividad cultural. Vamos a realizar la jornada de protesta la semana del 29 al 3 de octubre para garantizar e impulsar la defensa de los derechos humanos el cumplimiento de los acuerdos y el día viernes 3 de octubre estaremos realizando en todo el país la movilización de los maestros por los derechos fundamentales de la educación de los educadores y de los niños muchísimas gracias Movimientos Sociales y Educación es el tema central de la edición 105 de la revista Educación y Cultura el movimiento pedagógico de FECODE como movimiento social en la defensa de la educación como un asunto público una mirada desde nuestra América un llamado a reconocer las propuestas educativas pensadas con y desde los movimientos sociales en Latinoamérica un llamado a una pedagogía comprometida con las transformaciones sociales invitando al diálogo entre lo tradicional hilo alternativo suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 en Bogotá y reciba cada dos meses su revista directamente en su casa y sin recargos llegada de delegaciones jefes de misión 4 de octubre deportes de conjunto 5 de octubre deportes individuales tejo, minitejo, tenis de mesa, ajedrez 6 de octubre deportes individuales de atletismo y natación 7 de octubre día de salida general 10 de octubre y esta jornada de reflexión pedagógica protesta y movilización convocada por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación del 29 de septiembre al 3 de octubre como ya se los habíamos mencionado pues va a cerrar con una movilización nacional para hablar sobre los lineamientos de esta movilización saludamos a esta hora al profesor Enrique Contreras él es secretario de seguridad social mil gracias por acompañarnos a esta hora profesor Omaira un saludo particular Profesor ¿cuáles son esas actividades? ¿cómo está programada la movilización del 3 de octubre? Cada institución educativa en cada uno de los establecimientos habiendo vivido los días ya de reflexión de análisis sobre los distintos temas que hemos tocado en el transcurso de la semana vamos a rematar el viernes 3 con una movilización con presencia de toda la comunicación de la comunidad educativa de sus respectivos establecimientos de cada uno de los municipios de Colombia una movilización en donde vamos a exigirle al gobierno nacional muchas cosas concretas primero que si se quiere alcanzar la paz en Colombia no basta con dialogar con los distintos grupos con los que hay que dialogar sino que hay que pensar en todos los ciudadanos del país invertir los recursos necesarios e encaminar el Estado hacia el lugar donde tenemos que encaminar y eso se lo vamos a decir en esas marchas al gobierno colombiano invertir en educación invertir en salud invertir en todo lo que Colombia necesite por eso esas marchas del viernes no solamente va a la comunidad educativa de los distintos establecimientos sino que vamos a invitar a todas las comunidades municipales le vamos a exigir al gobierno seguridad social para todos no solamente para los empleados públicos o empleados de empresas privadas sino para todo mundo una salud de calidad para todo mundo que se acabe el negocio de la salud y una educación con calidad para todos los niños y niñas de Colombia pensando en el futuro de esos niños y en el futuro del país Profesor Contreras mil gracias por acompañarnos a esta hora en Encuentro El responsable de bienestar laboral de cada entidad territorial deberá realizar la inscripción en la plataforma de los docentes y directivos docentes deportistas clasificados a la fase final nacional en los deportes de conjunto e individuales con plazo máximo hasta el 29 de septiembre de 2014 y como ya es tradicional el profesor Luis Gruber Ibarra presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación nos editorializa nuestro espacio de hoy le hace un llamado directo y abierto al gobierno nacional para que acoja la propuesta de la federación frente a declarar a las escuelas como territorios de paz a que se respete la vida de los educadores porque infortunadamente se superó la cifra de los mil maestros asesinados que las aulas sean escenarios de conocimiento de pedagogía crítica donde los niños tengan seguridad de lo que van a hacer allí a conocer a disfrutar de la sabiduría y de la educación ese es el llamado que hace el presidente de FECODE un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio Colombiano esta semana que concluye es de mucho repudio dolor e impotencia solo nos queda la denuncia es el crimen del cual vienen siendo víctimas los maestros y maestras de Colombia en el caso de la Rivera Huila el compañero Manuel Reyes Celis quien fue secuestrado en su propia finca y posteriormente encuentran su cadáver en ella misma repudiamos este horrendo hecho pero se suma a lo que pasa en el Tarso Antioquia con Álvaro Jiménez compañero joven educador quien fue víctima de amenazas quien se traslada a ese lugar por razones de amenaza termina siendo asesinado y esperamos que las autoridades adelanten las investigaciones y den con los responsables nuestro pésame y sentimiento de dolor para con su familia pero nuestra expresión y repudio y exigimos al gobierno que den con los culpables esos hechos validan la consigna de la federación las escuelas deben ser respetadas como territorios de paz pero cuando hablamos de territorios de paz que se respeten como tal y cuando hablamos del respeto a la escuela es el respeto a los estudiantes a los trabajadores a los maestros y maestras educar para la convivencia es una necesidad escolar y social y cuando decimos eso es que estamos formando para que se respete a los demás para que los demás tengan el derecho a expresar sus opiniones y ahí cabe mostrar el medio en el que los maestros trabajamos es que el entorno de la escuela forma parte de la naturaleza de nuestro trabajo y ese entorno hoy es caldeado hoy hay violencia física violencia verbal hay inhibición hay exclusión pero también se está dando el bullying nosotros cuando hablamos del bullying hablamos del intimidador y el intimidado y en medio de eso está el poder cuando hablamos de lo que tiene que hacer la escuela como territorios de paz cuando hablamos de lo que debe hacer la escuela para la convivencia para la tolerancia es que el gobierno responsable de hacer una campaña para visibilizar el respeto a las escuelas ha incumplido a la federación nuestro llamado es que los organismos de control hagan lo que tienen que hacer que las autoridades adelanten las acciones respectivas para que los estudiantes los maestros tengan la tranquilidad para convivir en la escuela pero por último decirles a todas y todos que FECODE seguirá blandiendo la bandera de que las escuelas se respeten como territorios de paz y la paz es paz laboral respeto a los acuerdos respeto a los compromisos feliz fin de semana para todos y todos no olviden mañana contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas dada la importancia de esta jornada de reflexión pedagógica protesta y movilización de la federación colombiana de los trabajadores de la educación mañana a los 30 minutos de contraste se utilizarán para socializar ahondar sobre los cinco ejes que enmarcan este proceso de reflexión de la próxima semana en FECODE ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7 y 30 de la mañana por el canal 1 en encuentro un programa de la federación colombiana de los trabajadores de la educación no nos podemos ir sin antes invitarlos reiterarle la invitación para que participen de la jornada de reflexión pedagógica protesta y movilización del próximo 29 de septiembre al 3 de octubre convocada por la federación colombiana de los trabajadores de la educación y gracias por su compañía nos vemos en ocho días adiós gracias